Mis amigos, muy buenas tardes. ¿Qué creen que tengo visitas desde Zacatecas? El señor Daniel viene a presentarnos una canción. Los dejo con él. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón. No estarás solita, estás muy dentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me hace falta nada. Chiquilla bonita, siempre te he de amar. Ahora los dejamos con los buquis, en voz de Marco Antonio Solís. Chiquilla bonita, con dedicatoria especial para todas las chiquillas bonitas, en especial para mi chiquilla bonita. Ya es miércoles 23 de junio, la temperatura es de 18 grados. Son las 3 de la tarde con 27 minutos. He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. He caído tantas veces, siempre al margen del error, y he pagado con dolor. Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño. Y no sé cómo agradecer, cuánto en mí se iluminó. Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor, tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño. Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor, tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún sé llorar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón.